¿Crees en el destino? Acá se escriben todos los destinos del mundo. Yo escribo el de Juan. Escribí el día más frío de su vida. El más contradictorio. El día que le tiró un caño al Rudo Gómez. Hoy es el día más importante de su vida. Tiene que encontrarse en su casa con Frida y olvidarse de Vero. Es linda Vero, pero no es para Juan. Vela. No, me duele todo. No estoy para salir. Dale, re frío. Viene Vero. Ah, ¿viene Vero? Me tomo un Ibupirac y voy. ¡No! 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 Si unas líneas de fiebre quieren quedarse con tu día, Ibupirac Comprimidos. Ibupirac. Vas a estar bien.